El Congresal Valenti, en representación de todos los radicales de Entre Ríos, le quiero dejar en claro a los chicos de la juventud que hoy han hablado bastante lo que me alegra, que la postura que nosotros mantuvimos fue la que ganó la convención nacional que salió el acuerdo que todos sabemos, en Entre Ríos se dio 5 votos por el siglo, o sea para el acuerdo mezquino del pueblo del radicalismo, y 7 convencionales, o sea la mayoría, hemos votado en disidencia. Esto es importante porque va a haber dicho los hombres, para que se haga guay. Algo han sido, por favor. Gracias. Bueno. ¿Sabe en relación? Ahora, los pueblos sonía. Ahora, se le hace a la vacuna. Vamos bien. Se le hace a la vacuna. Por favor, los patríos, lo que vamos a escuchar. Vamos. Yo me pongo a la piel de algunos candidatos a gobernador y me pregunto ciertas cosas, realmente. Si nosotros analizamos la elección de 2011 y la elección de 2013, ¿cómo si enfrentamos en una elección general dividida en tres partes? Y no tenemos un acuerdo amplio acá que nos lleve a integrar a todos. Segundo, vamos a llegar a ganarles a un rivalismo que por más que sus candidatos no son tan conocidos, al menos en toda la provincia, nos va a quitar los votos necesarios para poder llegar a lo que aquí se ha ganado. Nosotros queremos radicalismo de poder y ese radicalismo de poder solamente se llega si quedamos mano a mano contra el rivalismo. O sea que no entiendo las posturas en las cuales achica la posibilidad de un partido, porque hay un solo partido con el cual se va a acordar, porque la coalición cívica no tiene personalidad en la provincia. En consecuencia, yo no entiendo sinceramente cómo nos abrimos en un frente amplio y vamos todos a hacer los acuerdos que tengan que hacer porque, como acá se ha dicho yo, este Congreso solamente determina la forma en la que se declara actuar la mesa del Congreso conjuntamente con la mesa del partido o como ellos lo resuelvan. En consecuencia, pensemos que es lo que necesitamos y no solamente los departamentos, porque los departamentos ya nos ordenan la Carta Orgánica. No necesitamos ningún permiso de este Honorable Congreso Partidario. Por eso es que me preocupa la situación si queremos o no ser gobierno también civil. Le decía, acá creo que se ha dicho, lo mismo me parece el Congresal López, en relación a la normativa legal que encierra una situación de tener una mayoría especial. Tengamos en cuenta que cualquier afiliado a la del GAN puede hacer planteos, por lo tanto, yo inspiro a que este Congreso logre mayoría especial para que mañana ninguno sea presente de cualquiera, de las fracciones y demás, a hacer algún planteo. Por último, y para cerrar, porque creo que hay que apurar el momento de la votación, digamos a la gente que ha venido de los tantos egos. Les quiero decir, conforme lo hemos dicho en la Convención, y se lo hemos dicho especialmente a Ernesto, Sanz, a quien seguramente todos vamos a acompañar. Pero que el diario del martes, cuando mantenga esa declaración, nos damos cuenta de la situación en la cual no tenemos ningún tipo de posibilidad de poder lograr un acuerdo el cual sea beneficioso al radicalismo a nivel nacional. Y en esto quiero comunicar con lo que dijo Gerardo Morales, con lo que dijo Daniel de Formosa, y especialmente José Tango. Por eso, estimados congresales, yo les pido que este voto lo piensen si necesitamos un radicalismo ganador columna vertebral de un proyecto político que vuelva a ser el de la Ucena, el de Montiel o el de Contín. Gracias por ver el video.